¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ordenanza? En el interior de su comercio la pueden usar, con estos días que creemos que van a venir más lindos, en el exterior, en la vía pública. Y como en la vía pública ellos tienen que pagar, nosotros se lo eximimos para que puedan usarla, para que puedan compensar esa pérdida. Obviamente que todas las medidas que se tomen no solucionan la situación para nada, pero bueno, por lo pronto se intenta ir mitigando algunas consecuencias. Por eso se aprobó esta eximisión de la tasa de ocupación y comercio que se llama, para que no paguen las mesas que estén en la vía pública. Bien, sabemos que se viene una época linda, estival, donde precisamente tiene su mayor aplicación. No está tomado en un ámbito donde el clima no lo permitiría, sino que es favoreciendo los meses que siguen. Por lo tanto, se avizora una continuidad de este tipo de medidas restrictivas con respecto a la pandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar. Exactamente. No hay certidumbre en absoluto en este tema. Por lo pronto, teniendo en cuenta que el tiempo va a estar más bonito, que ya hay mucha gente que está consumiendo, que está usando estos espacios, nosotros lo quisimos fomentar de esta manera, eximiéndole la tasa por 90 días corridos y si es necesario, por supuesto, una prórroga de 90 días más. Como te decía recién, esto sabemos que para nada solucionan, pero por lo pronto son ciertas medidas como para ir mitigando un poquito las consecuencias que todo esto está trayendo. Bien, con respecto a habilitaciones, a permisos, se había hablado en un principio de la posibilidad de utilizar algunas calles de la ciudad para que también se pueda utilizar para poner mesas, algunos bares, a fin de lograr una especie de área peatonal. ¿Se habla al respecto de posibilitar estos permisos? Mirá, todas las alternativas son viables para hablar. En eso el gobierno tiene todas las puertas abiertas. Concretamente en el Consejo no ha llegado ninguna medida como para que nosotros tratemos, pero sé que el Intendente, sé que el Secretario de Hacienda constantemente están viendo qué medidas tomar para poder mejorar esta situación, aunque sea un poquito, para empezar a mitigar las consecuencias, a fomentar la actividad y que podamos reactivarnos de a poquito. En ese sentido, todas las ideas se están charlando y pueden ser hablables. Por supuesto que sí, somos un gobierno abierto y queremos que nuestra ciudad siga dinámica. Bien, Gabriela, ¿esta medida tiene algún efecto retroactivo en el tiempo? Sabemos que hace considerablemente un tiempo atrás que ya las mesas están ocupando las veredas. ¿O es a partir de la aplicación, una vez que se aprueba, hay los 90 días? Mirá, el proyecto dice a partir del 18 de septiembre. A partir de esa fecha se aplica esta eximisión. Bien, la repercusión en los bares, en las personas que se ha escuchado en esos pocos días desde que fue aprobada. Entiendo que, como todos, tenés algunas personas que estas decisiones le agradan, otras no, otras esperan más. Pero en general, por lo pronto, lo que a mí me ha llegado es algo positivo. Y te vuelvo a refirme, Mariana, porque en esto nosotros no somos necios ni nada. Sabemos que no son medidas que solucionan en absoluto la totalidad de los problemas. Pero sí estamos empezando a analizar, a ver qué medidas podemos ir tomando de a poquito para que podamos, bueno, mitigar, como te volví a decir, algunas de las consecuencias. Aunque sea un poquito, empezar a colaborar y ayudar desde el municipio para fomentar el consumo, para que minimicen un poco los gastos. Y bueno, y esto de a poquito se reactive. Gabriela, por otro lado, ayer han visitado en la instalación de lo que se ha denominado como el COE, conociendo el amplio funcionamiento y después ayuda a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de votar, a la hora de abordar temáticas dentro del Consejo, específicamente ver cómo funciona y de qué se trata. Sí, sí, ayer estuvimos visitando el COE, donde están ahora el equipo de la provincia y de la municipalidad trabajando de manera muy intensa, muchísimo el trabajo que se está haciendo desde allí. Desde, bueno, todo lo que es la información de la trazabilidad, de los contactos, el tema de la contención con los médicos a las personas que necesitan solicitudes, tienen dudas o necesitan consultar. También hay contención desde la cuestión psicológica y espiritual. Hay asesoramiento hacia las instituciones que, bueno, que están trabajando con personas de riesgo. Por ejemplo, bueno, hay un equipo muy fuerte con un trabajo muy intenso que se está llevando a cabo. Y la verdad que nosotros como Consejo quisimos ir a visitar, quisimos ir a interactuar con ellos, conocer también cómo se están dando en más profundidad la información, cómo están viendo la situación epidemiológica de la ciudad. Y también, bueno, se genera, por supuesto, un intercambio de ideas, de inquietudes que a nosotros no nos llegan, como para charlarlo, porque queremos mejorar todo el trabajo, ¿no? Y nosotros como Consejo también queremos que esto realmente nos vaya bien, que tengamos, tratar de tener la menos cantidad de contagios posible, que la gente se pueda sentir lo mayor contenida. Y, bueno, fue una reunión muy, muy interesante, en donde surgieron muchas ideas hacia el futuro para bien, digamos, para bien. Todos trabajando de manera conjunta.